Hola, 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 ¿cómo están mis queridos y queridos alumnas de Prebásica? Espero que muy bien. Yo voy desde acá, como siempre y todas las semanas, extrañándolos mucho. Por eso, hoy les voy a proponer una actividad entretenidísima que la pueden hacer en su casita, ya, sin salir de ella, obviamente, en donde pueden invitar a toda su familia. Bien, esta actividad se llama la carrera loca. Pongan mucha atención a lo que vamos a hacer, ya. Primero vamos a comenzar realizando nuestro habitual calentamiento previo. Vamos a despertar todo nuestro cuerpo. Bien, mis queridos y queridas estudiantes. Vamos a calentar nuestro cuerpo imaginando que somos distintos animales. El primer animal será un águila. Vamos a ser un águila durante 30 segundos, bien. El segundo animal que imitaremos será un pingüino. Vamos a caminar como un pingüino por toda nuestra casita durante un minuto, bien. El tercer animal que vamos a imitar será el canguro. Seremos un canguro y daremos pequeños saltitos adelante y a los lados durante un minuto por toda nuestra casa. Muy bien. El siguiente animal es el mono y seremos un monicaco durante 30 segundos. Muy bien. Con este calentamiento listo, nuestro cuerpo ya activo, vamos a iniciar la carrera loca. Bueno, pongan mucha atención. Primero que todo, vamos a imaginar que estamos en un campo hermoso, lleno de árboles, lleno de pajaritos y con un sol maravilloso. La carrera loca se caracteriza porque en cualquier momento pueden surgir distintos obstáculos, bien, como los que vamos a ver a continuación. Ustedes me van a acompañar en esta carrera loca en donde voy a visitar el mesnico Diego. Congan mucha atención. Voy a comenzar trotando. Voy a comenzar trotando. Suave porque todavía no había curado. Sigo trotando. Sigo trotando. Troto, 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 troto. Muy bien. Hasta el momento va todo normal. ¡Oh! Veo una valla. Voy a tener que saltarla. ¡Uh! Ahí está. Muy bien. Sigo la carrera loca. Sigo, sigo, sigo. ¡Oh! Vienen dos fallecidas. ¡Uh! Ahí está. Muy bien. Eso es. ¡Una rama! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Sigo! Eso es. Muy bien. ¡Uh! Sigo la carrera loca. ¡Atención! ¡Oh! ¡Vieron León! ¡Hay que hacerse la estagua! ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Un río! Y voy a tener que pasarlo saltando con las piedras. ¡Uh! ¡Ahí lo pasé! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ya vamos en la mitad! ¡Muy bien! ¡Sigo! ¡Eso es! ¡Troque suave nomás! ¡Muy bien! ¡Una rama! ¡Eso! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Vamos llegando al sector de las estructuras! ¡Hay que pasar despacito! ¡Seguimos! ¡Ya queda menos! ¡Una valla! ¡Una valla! ¡Una valla! ¡Una valla! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Cuidado! ¡Que vienen las hipomotagons! ¡Ay! ¡Shh! ¡Pasar despacito! ¡Seguimos! Tengo que ir ya antes de 5 minutos Vamos, más rápido Más rápido Más rápido todavía Una valla Muy bien, sí, más rápido Una rama Vamos Lleva nada Sí Atención Bien, el peón Seguimos Vamos, rápido Meta una rama Lleva, poco, llena en la raza Allá tiene la raza Mira, poco Una rama Poco de una rama La rama Eso es Lleva lleno Gracias a todos por acompañarme en esta carrera ruta, puede llegar sin ningún problema, espero que les haya gustado y que la hayan realizado también con toda su familia, desde acá, de más de los brazos gigantes, recuerden alimentarse sano, siempre, con alimentos que puedan nutrirnos tu cuerpo, tomar harta agua durante el día y entregar todo el amor que tenga para su familia. Bien, les de Atalio mando un abrazo, un beso con mucho cariño y nos vemos pronto. ¡Chao!